Bueno, pues vamos a comenzar. He titulado esta ponencia El poder de las redes sociales en televisión, pero bueno, voy a explicar también un poquito todos los entresijos que hay en televisión y bueno, voy a hablar un poco del comienzo de mi experiencia laboral o un poquito para que sepáis que, bueno, de aquí de la carrera también se sale, ¿vale? Yo soy exalumno, me llamo Marcos Méndez, tengo 30 años y soy el editor y coordinador de redes sociales de Leymotiv, del programa de André Buenafuente. Os voy a explicar también cositas de la resistencia, que sé que supongo que habrá mucha gente aquí también que vea la resistencia. Eso, ahí a tope, los pachachos. Así que os explicaré alguna cosita, haré una pequeña pincelada de la resistencia, pondré algún vídeo también explicativo, pondré algún ejemplo de cómo funcionamos en redes sociales y bueno, pues voy desarrollando un poquito todo el material, ¿vale? Bueno, mi experiencia laboral va desde Misión Maonita, no sé si alguien conoce Misión Maonita, de los que están aquí. Bueno, era un proyecto que nació en la universidad, hace unos cuantos años ya. Yo empecé la universidad en 2007, terminé como en 2013, hice un añito más, no pasa nada, pero bueno, hice un añito más. Y bueno, antes eran cinco años la carrera, era una carrera de licenciatura y tuve la suerte en cuarto de conocer a personas y a gente que empezó a crear un proyecto que se llamaba Misión Maonita y bueno, como no estaba haciendo prácticamente nada en la carrera, supongo que a mucha gente le pasa igual, que dice, vale, si voy a clase, hago exámenes, pero ¿y qué? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué es lo que voy a hacer después? ¿Qué es lo que realmente me gusta? Entonces, bueno, pues desde mi punto de vista, siempre es importante buscar un apoyo aparte de lo que es la carrera. Es decir, si os gusta algo de marketing, ir investigando en temas de marketing, si os gusta algo de televisión, ir mirando productoras, ir mirando qué os gusta, qué puesto os gustaría, investigar un poco más sobre ese puesto, etc. Entonces, bueno, yo en Misión Maonita conocí a una persona allí en la universidad que iba a un curso por encima, que va en quinto, que bueno, pues nos ofreció a una compañera mía de clase y a mí poder participar en este proyecto y me planteé en Maonías, no sé si conocéis Maonías aquí, no os veo, pero vamos, Maonías antes de donde estaba la universidad aquí de Segovia, en cuarto y en quinto, y bueno, pues llegué allí y dije, hostia, esto mola. Esto mola porque me gustaba el tema técnico, me gustaba locutar, me gustaba desarrollar ciertos contenidos, sobre todo en Emisión Maonita Radio, desarrollar ciertos contenidos que en la universidad no nos estaban ofreciendo. Sé que hay gente que lo promueve, por ejemplo, Marian, sé que es una persona que siempre promueve este tipo de cosas, o José Antonio y demás, pero bueno, siempre es importante tener otros proyectos, aunque sea entre vosotros, crear un canal de YouTube, algún vídeo, etcétera, siempre investigar y crear nuevos contenidos. Entonces, bueno, yo estuve en Emisión Maonita, en quinto de publicidad, me hice coordinador, estuve de coordinador de radio de Emisión Maonita, y eso me llevó a poder estar en zoquejo.com, que es un periódico que ahora mismo se llama segoiadirecto.com, y ahí estuve haciendo prácticas de cámara de televisión, vamos, de cámara, porque lo bueno que apoyaba en el periódico digital era el tema de reacción con el tema de apoyar con el contenido audiovisual, tanto gráfica como de vídeos. Entonces, bueno, me fui del periódico, porque, bueno, al final uno tiene también unas metas que son importantes, porque al final lo que importa es también seguir progresando en el mundo profesional, y me marché, y estuve un periodo de un par de meses hasta que me contrataron en Tele-Segovia. Ahí sí que pude experimentar el tema técnico de sonido, grabación en ruedas de prensa, etc. Entonces, bueno, perdón, voy a coger el agua. Pues eso, que ahí tuve la suerte de compartir diferentes experiencias y coger un poquito de experiencia profesional que me llegó a poder estar en Leitmotiv. ¿Cómo cojones entre yo y Leitmotiv? Pregunta. Bueno, pues tuve la suerte de que una compañera aquí de la universidad que estaba haciendo prácticas allí pasó mi currículum a la gente de la producción de Leitmotiv, de Andrés Buenafuente. ¿Por qué? Porque Andrés Buenafuente tenía un programa en Antena 3 que se llamaba En el aire, rescindió contrato con Antena 3 y le fichó Movistar Plus. Entonces, Movistar Plus creó un nuevo equipo de Leitmotiv en el plató de Movistar, en Tres Cantos, creó una nueva producción con nuevas personas desde Madrid. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de que pase mi currículum y ahí estoy, llevo cuatro años. Que no es fácil estar en televisión cuatro años en un mismo programa y esa es una de las cosas que también os vengo a decir, que al final el tema de la experiencia laboral y del tema de televisión que le gusten mucho tiene que ser algo vocacional. Es decir, es difícil estar en un programa de televisión tanto tiempo porque los programas son bastante efímeros. Es decir, pues duran más bien poco y hay mucha tasa de paro. Pero si os gusta verdaderamente y estáis ilusionados con hacer algo de televisión, luego desgranaré un poquito qué, no sé, qué departamentos hay y qué funciones podríais hacer en un programa de televisión. Pero bueno, lo importante es saber que te guste, que te guste y tirar por ahí. Supongo que aquí hay mucha gente, bueno, las jornadas van de marketing digital, supongo que habrá mucha gente que le gusta el marketing online y demás. Es una sección de publicidad que es muy importante, es más, hay mucho curro y se cobra muy bien. Pero también, si no os gusta, es jodido estar allí tantas horas echando horas delante del ordenador. Entonces, bueno, que tengáis presente también y saber un poco cada uno qué es lo que quiere buscar en su vida, en su experiencia. Leitmotiv. Voy a desgranar ahora Leitmotiv, La Resistencia y Locomundo, que son tres producciones de El Terrat. El Terrat es una empresa que es dirigida por Anderu Buenafuente que viene de Barcelona y ha establecido tres productos, tres programas de televisión en Movistar Plus. Movistar Plus, todos conocemos Movistar Plus, es una plataforma, un canal de televisión que tiene varios canales de televisión a su vez y ficha a diferentes productoras, que es una productora audiovisual, supongo que mucha gente lo sabrá y tal, pero bueno, las productoras audiovisuales se encargan sobre todo de preparar contenido tanto de programas de televisión como de ficción, cine, etc. Entonces, los propios canales de televisión fichan a productoras, a subcontratas productoras para crear contenido en el propio canal. Entonces, bueno, os voy a hablar de las tres principales del Terrat, que son Leitmotiv, sobre todo luego entraré más en materia de Leitmotiv, hablaré ahora un poco de La Resistencia y de Locomundo, que son las tres principales. Entonces, bueno, Leitmotiv. Leitmotiv es un programa que se compone de tres bloques. No sé, ¿quién ha visto Leitmotiv alguna vez? ¿Todo el mundo? ¿La Resistencia? Supongo que todo el mundo también. Vale, Locomundo, también supongo que habréis visto contenido por ahí. Vale, perfecto. Bueno, pues Leitmotiv consta de tres bloques, se divide entre monólogo, colaboradores, pues ya veis ahí a Facu, Bob Pop, Miguel Maldonado, Raúl Cimas, Coronas, y etc. Silvia Abril también viene de vez en cuando, siempre hay Sketch y diferentes personas que hacen colaboraciones con el programa. Aparte, traen al entrevistado, por supuesto, y contamos con actuaciones. Actuaciones es importante porque es una de las premisas que quiso Andreu cuando vino para Madrid a trabajar en este proyecto. En el aire no tenían banda y aquí sí que quiso contar con música en directo. Es decir, para crear el programa de televisión Andreu necesitaba que hubiera actuaciones en directo y fomentar la música. Le gusta mucho a Andreu Buenafuente la música. Entonces, en televisión ahora mismo no hay muchos programas que tengan música en directo. Podemos contar a lo mejor Laura Musa en la 2, los conciertos de Radio 3, no sé si aquí lo ha visto alguna vez, pero bueno, quiero decir que son conciertos o son actuaciones o es música en televisión pero que no está valorada, no está en una franja horaria importante para que tenga una visualización. Entonces, Andreu sí quiso contar con este indicativo que era el tema de televisión. Vamos a ir con la resistencia. Os voy a contar un poco de la resistencia. ¿Por qué? Porque me parece importante. Creo que ya que he venido aquí de Leitmotiv, pues bueno, para ser productor nuestro también del Terrat, creo que también es importante hablar un poquito de cómo funcionan ellos. Ellos funcionan muy parecido a nosotros, al final, si tú lo ves de primeras, todo el mundo piensa, dice, la resistencia a lo más molón, esos son programas muy parecidos, pero son muy diferentes a la vez. Aparte de que, bueno, nosotros contamos con tres bloques, ellos sí cuentan con dos bloques, pero dejan también más pie a la improvisación. Es decir, Leitmotiv suele ser un poco más divulgativo, las cosas suelen estar mucho más cuidadas, tanto en todo, en general en todo, tanto en el decorado como en escaleta, como en todo. La resistencia sí da más pie a improvisación. Las claves de humor también son totalmente diferentes, al final. Leitmotiv cuenta con algo un poco más serio, Andreu conduce muy bien las entrevistas, pero de una manera más divulgativa, mucho más sencilla, y en cambio todos conocemos las entrevistas de David Broncano, que bueno, pues un despelote de puta madre. Cositas de David Broncano. ¿Cómo creéis que es Broncano en realidad? ¿Ha ido al programa alguno? Alguno ha ido a... Nos veo. ¿Alguno ha ido en directo a ver en el Teatro Arlequín el programa de la resistencia y de Leitmotiv? De Leitmotiv tú has ido a ver Leitmotiv. Pues Broncano en realidad es una persona bastante seria, es un tío muy listo. Quiero decir que vosotros le veis en televisión y veis que es una persona que parece que está como despistado, que parece que como que no está atento, que pasa un poco con las entrevistas como que no le está haciendo caso, pero sí, David Broncano es un tío muy inteligente, conduce muy bien el programa y ha sabido dar una nueva perspectiva de entrevistas al programa, al panorama nacional de la televisión. Entonces, eso pues le ha llevado a tener una visión y un estrellato de lujo, la verdad. ¿Por qué? Porque es algo novedoso, porque es algo diferente a lo que se venía viendo. La resistencia empezó hace un año y ya se perdió la... estamos en 2019, fíjate, es que ya pasan los años aquí. La resistencia empezó hace un par de años y la resistencia empezó de cero. David Broncano venía de Leitmotiv, venía a hacer concesiones con Leitmotiv y nos encargaron la creación, se creó el nuevo programa de la resistencia y nos encargaron al equipo de redes, en este caso, por entonces, sobre todo fui yo el que me encargué de darle, pues preparar un making of de lo que era la inauguración del programa. Estuve en el Teatro Arlequín grabando con ellos un par de días para mostrar un poco el contenido que iba a sucederse en ese programa de la resistencia. Si queréis, vemos el vídeo del making of y luego lo comentamos un momentín y os explico un poco las pautas que seguimos en redes para inaugurar este programa. No sé si puedo darle al play. Sí, sí le da. Perfecto. Lo vemos y ahora lo comentamos. Ahí. Al play. Sí, un segundo, perdón. Sí, un segundo. Sí, un segundo. Ponencia. ¿Cómo se hizo la resistencia? Ahí. En ese... Un poco más... Ah, vale, digo. Genial. Vale, sí, le puedo dar. Perfecto. La resistencia es un programa de televisión de comedia presentado por Daib Broncano. Es un programa así de cachondeillo. No me voy a flipar, voy a intentar no flipar. Vamos a entretener después de que alguien ya haya entretenido porque el programa va después del de André Buenafuente. O sea, que es entretener a gente que ya ha sido entretenida y que conoce lo bueno. Es un reto ahí. La resistencia en física es cuando a un material tú le das electricidad y te dice el material, joder, métete el cable ese eléctrico por los huevos, ¿no? Claro, en física. Nuestro líder es Daib Broncano. Roger Federer, por supuesto. Nos dijo si podíamos venir con uno de los testículos fuera, pero es que se salen los dos así que hemos optado por taparlos. Bueno, trabajar para un pachacho, siendo pachacho también porque somos pachachos todos los que estamos aquí. Con pachachos es que no lo entiendo. ¿Es alguien de Movistar? ¿Alguno de los jefes que no...? Bueno, sensación de hermandad. Es que no sé a quién te refieres, perdón. Nuestra misión es defender la democracia. Yo diría que es entretener. No va a ser hora punta el programa de Cárdenas. Un programa que pongan en los institutos para que los chavales aprendan. Yo voy a dejarme la vida en que no sea hora punta. Igual los de Movistar Plus y los de Cero nos corren a gorrazos por toda la Gran Vía que es donde de momento tenemos los cuarteles generales nuestros. Gracias. Podéis aplaudir, ¿eh? El vídeo está... está de top. Bueno, este vídeo lo preparamos en redes desde Leitmotiv con todo el cariño para la resistencia. Y, bueno, comentaros veras cosillas del vídeo. ¿Cómo mostrar un nuevo programa de televisión sin mostrarle? Hay que jugar con varios factores. Por ejemplo, hemos jugado con la música en este vídeo sobre todo uno porque es el tema de la cabecera y segundo jugar con un tema conocido. ¿Sabes? Entonces, si conjugar los dos... La música es muy importante para un vídeo sobre todo para algo que quieres crear rápido, sencillo y que entre rápido a la gente. Entonces, si mostramos la música con la música de cabecera y una canción conocida tenemos unos buenos ingredientes para hacer un buen vídeo. Otro de los detalles es que aparezcan los principales protagonistas que son Castella, que es Ponce y es Broncano. Que nos cuenten cosas sin contarnos verdaderamente nada porque si pensáis ahora mismo no os han contado nada más que toterías. Es decir, no os ha contado nada del programa. No sabemos de qué va a ir el programa pero ya te pone un cebo para que verdaderamente puedas verlo o te interese verlo. ¿Cómo cerramos el vídeo? Pues el vídeo lo hemos cerrado. ¿Me pone la presentación ahora, por fa? Si no te importa. Ah, sí, perdón. Vale, genial. Vale. Perdón. ¿Cómo cerramos el vídeo? Pues Broncano aparece con la imagen de entrada del programa. Entonces, cerramos el vídeo sin cerrarle. Es decir, sale el paseillo que hace de entrada cualquiera que haya visto la resistencia en algún momento puede ver que esa es la imagen que empieza en el programa de la resistencia. Entonces, bueno, ¿quién es el capitán general de todo esto? No es David Broncano, es Castella. Castella es el director general del programa y es el que se encarga de darle todo el contenido durante todo el día el encargado de que todo salga correctamente. David Broncano sí aparece y aporta sus ideas pero sobre todo el cabeza pensante en Ricardo Castella. Bueno, vamos a pasar a otra cosa que es lo común así vamos a dar una pequeña pincelada del otro programa del Terrat que es lo común. Tenemos aquí a mi compañero Gonzalo que es grafista de lo común que me ha venido a acompañar y nada, bueno, tenía que decir tenía digo, voy a saludarle digo, bueno, digo se ha prestado a venir conmigo digo, bueno, digo para que sepáis digo, voy a poner un poco de lo común no vaya a ser que luego me eche la bronca. Nada, pues lo común segundo, es un programa muy cortito lo que llamamos en producción o en una televisión es un programa low cost es un programa que dura 25 minutos a la semana sale en los martes ahora mismo está en fase de producción porque ha terminado la temporada y en enero supuestamente estaban en tema de negociación pero en enero vuelven otra vez a la parrilla televisiva entonces, bueno es un programa muy básico consta de tres partes una es el monólogo de Queque que siempre habla de algo de actualidad y tiene un hilo conductor de todo el programa y luego pues Valeria Ross y Pablo Ibarburu que son los colaboradores y aparecen luego tiene un final el programa tiene un final que viene enlazado con todo lo que han dicho ellos entonces, bueno es un programa que si no habéis visto tenéis mogollón de piezas en internet que están muy bien y es súper gracioso ¿por qué está bien este programa? aparte de por ser low cost un programa bajo cost en Movistar porque introduce las noches de los martes en el tema de humor en Movistar consideran los martes como algo súper cómico tienes lo comundo tienes ilustres ignorantes tienes leitmotiv y tienes la resistencia entonces tienes un martes que es lo que promueve Movistar hacerlo un poquito cómico ¿vale? entonces, bueno vamos a pasar directamente ya a hablar un poquito de quién forma leitmotiv aquí es donde os puedo decir sobre todo que hay mucha gente que bueno no sabe exactamente qué es lo que va a hacer al terminar la carrera y demás entonces aquí en todos estos departamentos del programa de leitmotiv voy a centrarme ya un poquito más en leitmotiv en todos estos departamentos de leitmotiv yo no conozco a ningún departamento que no tenga un publicista es decir aunque hagáis la carrera de publicidad hay mucha gente que se sigue formando en diferentes cosas y aparecen reflejadas en todas las partes por ejemplo en redes yo soy publicista y estoy en redes quiere decir que si queréis algo y os gusta algo por favor intentarlo lo que pasa hay que tener esfuerzo y ganar de aprender y de seguir formándose no os quedéis solo en lo que es publicidad de todos modos también os digo una cosa en el edificio de Movistar Plus en Tres Cantos donde hay muchas productoras y hay mucha gente trabajando a día de hoy no somos tantos pero yo cuando entré hace cuatro años éramos 17 personas de la carrera trabajando allí que yo conociera quiere decir para que lo sepáis que parece que no pasa nada después de aquí sí hay mucha gente currando por ahí y ya digo yo cuando yo entré en el edificio y vi a 17 personas dije joder Laura había mucha gente trabajando entonces que sepáis que no es difícil entrar pero sí que necesita esfuerzo y bueno pues continuar un poco dando caña que bueno os voy a decir brevemente un poco una pincelada de cada departamento por si os gusta alguno y queréis saber quién conforma ese equipo y así os digo cómo es un poco la estructura del programa en el día a día porque al final todo está englobado bajo leitmotiv pero todo tiene un engranaje perfecto si uno de los departamentos no funciona mal algo pasa y sobre todo hay un departamento muy importante que luego es el de producción que luego ahora os cuento un poco más guión por la mañana se reúnen pronto por la mañana tienen un grupo de whatsapp sobre todo charlan mucho por ahí exponen muchas ideas se reúnen por la mañana son como 6 o 7 personas y luego hay gente que trabaja a distancia hay gente de Barcelona y hay un nuevo guionista que se llama Gerardo TC no sé si a alguien le siguen en redes o le conocéis bueno es un famoso tuitero es compañero nuestro de guión entonces ellos desarrollan el contenido que va a ir en el programa y siempre es importante saber que ellos tienen una estructura de toda la semana es decir tienen preparada toda la semana todo el contenido que va a ir por supuesto de a pie a todo el tema de actualidad que es una cosa que voy a remarcar a partir de ahora en todo el contenido que voy a hablar de redes después que es conjugar bien todo el contenido del programa con temas de actualidad hay que jugar es un papel importantísimo tanto en redes como en un programa diario jugar con todo lo que está sucediendo sobre todo ahora con tema de política fíjate luego voy a poner ejemplos de la sumación de Franco o del debate electoral quiero decir que todo eso lo tienes que llevar a tu terreno pero bueno luego os cuento más pues eso guión está muy en coordinación con dirección dirección se encarga de organizar un poco a todos los grupos pero sobre todo con conversación con guión para ver qué es lo que vamos a mostrar ese día en el programa invitados son cuatro personas dos de ellas se encargan de traer los invitados diarios al programa hay una que se encarga de gestionar el tema de los grupos de música se encarga de hablar con los grupos de música y traerlos al programa tenemos como dos actuaciones a la semana y hay otra persona que se encarga de redactar las entrevistas también con el apoyo de las otras tres personas pero bueno son solo un grupo bastante importante para el desarrollo y para atraer gente importante para el programa el equipo de producción el equipo de producción es importantísimo es vital para el programa es el que se encarga que es el engranaje perfecto de todas las piezas tienen una escaleta diaria en la que todo el mundo tiene que estar colocado a su hora para saber que estamos haciendo cada uno pues si no es una locura o sea si a las tres y media hay un pase de cámaras porque hay una de actuación por ejemplo esta noche viene despistado o sea la ley moti entonces a las tres y media a las cuatro hacen un pase de cámaras para hacer la realización para hacer un pequeño ensayo de prueba para sonido cámaras etcétera entonces si a las tres y media ponen la orden del día que tiene que estar esa gente en plató producción se encarga de que esa gente está a las tres y media en plató si yo tengo que bajar a hacer fotos que las hago de las entrevistas y demás producción se tiene que encargar de que Marcos tiene que ir a las tres y media para hacer esas fotos si Andreu sale de maquillaje cinco minutos tarde producción tiene que saber que sale cinco minutos tarde de Andreu de maquillaje entonces es un es un departamento trabajan como unas seis, siete personas depende un poco por ejemplo en el miguelo trabajan más porque necesitan mucha más producción tiene muchos juegos y muchas historias que hace que el equipo de producción tenga que ser mayor lo digo para que veáis una comparación respecto a las dos cosas entonces es el engranaje perfecto producción para que todo se desarrolle perfectamente el equipo de arte es el que se encarga de cualquier cosa que no esté en el plató es decir decorados para las actuaciones un decorado para cuando viene un invitado por ejemplo vino Isabel Coyset hace un par de años y le preparamos un set como si estuviéramos en Chinatown todo ese tipo de cosas se encarga de arte cualquier cosa cualquier corpóreo que salga en la mano de Andréu cualquier juego cualquier historia todo se encarga del departamento de arte y atrezo el departamento de público quien haya venido al departamento quien haya venido al Inmotiv no sé quién era de ellas por ahí que haya venido al Inmotiv hay dos personas que se encargan del departamento hay dos personas uno de ellos se llama Oli y el otro se llama Héctor Oli se encarga de estructurar todos los correos que manda la gente para venir de público al Inmotiv los encarga los estructura y los mete cada día en su correspondiente pestaña quiero decir es una locura o sea yo si tuviera que pensarlo ahora mismo es un currazo y él se encarga también de realizar un pequeño premonólogo antes de que salga Andréu en el plató con lo cual mola porque cuando empieza el programa pues ya vas calentito ya te han animado un poquito entonces mola porque pues tiene ya una dinámica de risa de estar a gusto en el plató el departamento de make up maquillaje y caracterización también hay gente publicista ahí trabajando que lo sepáis y también de aquí de la carrera no en mi programa pero sí en el edificio había una persona de aquí de la UBA se encarga de pues de maquillar a Andréu colaboradores etcétera sobre todo hay una persona no sé si conocéis a Raúl Pérez es un imitador de aquí Raúl Pérez Raúl Pérez por ejemplo cuando viene vestido de Jordi Hurtado de Chenique de Martínez Almeida el alcalde de Madrid etcétera se tira desde las 12 de la mañana maquillándole caracterizándole para que luego se haga en el programa que sepáis que el programa le grabamos a las 7 de la tarde no es directo es un falso directo lo que llamamos un falso directo es grabarlo del tirón y emitirlo según sale a las 11 de la noche vamos es lo mismo que la resistencia la resistencia también graba hacia las 7 de la tarde para que os hagáis una idea técnicos y control ahí peña para aburrir levantas una madera y salen 4 técnicos ahí que no saben ni que están haciendo sí son importantes todos para que lo sepáis gente en control mezcla la realizadora auxiliar de realización tituladora técnico de promter técnico de CPU los técnicos de sonido toda esa gente son como 30 o 40 que es una parte importantísima porque son la gente especializada en que todo salga técnicamente perfecto postproducción me incluyo soy un poco de postproducción yo soy del departamento de redes pero convivo plenamente todo el día con la gente de postproducción ¿por qué? porque son los editores los técnicos de sonido que son los que procuran y hacen los grafistas son los que hacen las piezas y los montajes y cualquier cosa que aparece luego en el programa si el programa hay algún fallo ponte que por ejemplo en una actuación se haya colado una cámara por medio eso vosotros no lo veis pero hay veces que pasa cuando eso pasa postproducción coge el programa y lo cambia cambia la cámara o cambia cualquier cosa entonces bueno es un departamento importante son los tapados para mí son los máximos tapados no se nota el trabajo pero siempre son hormigas obreras muy hormigas obreras es un departamento súper bonito vestuario ¿por qué lo he dejado un poco para el final vestuario? porque voy a poner un vídeo que hicimos del día de la diversión en el trabajo se nos ocurrió desde redes desde vestuario y en una reunión que tuvimos pues hacer un vídeo en el que mostráramos que en el curro pues nos lo estábamos pasando bien entonces ¿qué hicimos ese día en el curro? disfrazarnos hicimos está un poco guionizado pero nos disfrazamos todos ese día en el curro hicimos el día de la diversión en el trabajo voy a poner un vídeo ahora perfecto entonces os voy a poner ese vídeo es una coña es una cosa que aprovechamos ¿por qué? porque digo bueno es el día de la diversión en el trabajo ¿qué podemos hacer? venga joder y si grabamos este vídeo venga y luego lo chutamos para redes porque guay porque dices ¿por qué? porque no solo es el contenido que vamos a mostrar en el programa sino también hay que fomentar pues el sacar contenido exclusivo para redes sociales entonces si queréis le vemos